¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar canciones que ustedes me están recomendando ahí de artistas nuevos o artistas diferentes que no hayamos escuchado, ¿no? Pero sí, un artista nuevo, Bani, se llama. Yo no sé amar, el búho. Ok. A ver lo que me están recomendando. Últimamente están ahí tirándome... Me están recomendando cosas muy interesantes. Vamos a ver el Bani. A ver, Bani, vamos a escuchar. Uy, qué susto. Uy, está esto, esto, esto es Netflix. Y está intro, vamos. Para que no haya confusión, te voy a poner las cosas claras. Déjame explicarte lo que siento yo. Yo no quiero ilusionarte, pero yo no sé de amor. Yo no sé amar. Al diablo te pido, yo no soy leal. Yo no quiero ilusionarte si te voy a fallar. Yo no sé amar. Y este Latin Lover, ¿de dónde lo sacaron? No. Yo no sé amar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo no quiero ilusionarte si te voy a fallar. Miren, 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 miren esa actuación de Hollywood. Yo no sé amar. Al diablo cupido, yo no soy leal. Yo no sé amar al diablo cupido, ¿eh? Yo no soy leal, ¿no? Es el rompecorazones, ¿no? Vani el rompecorazones de donde esté loco. ¿Eh? Ok. Ok. Chámame pa' tan si tú quieres. No voy a mentirte, tengo más mujeres. Es que yo no soy un caballero. Me gusta la rumba, la masa y el dinero. El chavo te estuve con una, me llevo a la luna. No lo niego. Como ella ninguna. Pero el martes día otra, una en la vía loca. Y un beso en la boca. Pero el jueves y viernes voy contigo. Callao. Tú y yo nos comemos y seguimos de amigos. El que sabe, sabe. El rompecorazones, ¿eh? 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 Yo no sé amar al diablo cupido, yo no soy leal. Yo no quiero ilusionarte si te voy a fallar. Si te voy a fallar. Yo no sé amar al diablo cupido, yo no soy leal. Yo no quiero ir al diablo cupido, yo no soy leal. Yo no quiero ilusionarte si te voy a fallar. No me hables ni de amor, ni de estrellas, yo no sé. No, pero coño, es un artista nuevo, ¿no? Que sí, sí, que está empezando. ¿No? Sí, sí, sí. Coño, en verdad sí, sí, tiene talento, tiene talento. Mejor no te ilusiones. Yo soy un HP, un descarado. Hoy estoy contigo. Ok, ¿y este chanteo? Sí, 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 sí. Luego de comerte yo no te conozco. Es mejor el chante de mi corazón. El rompecorazones, ¿eh? Y este chanteo, ¿eh? Rompiendo el body, ¿eh? Esto va para los billboards, señores. Les voy a pasar el link, ¿no? Para que vayan ahí, ¿no? A dejarle ahí, vayan ahí a darle amor, ¿no? Al Bani, ¿no? Al rompecorazones, ¿eh? Vayan ahí, tampoco se pasen, ¿eh? Pero sí, sí, ¿no? El rompecorazones rompiendo, ¿eh? Les voy a pasar ahí. Les paso el link, señores.